En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo me complace mucho darles la bienvenida a esta conferencia, Conciencia en América Latina y la Historia del Caribe, a cargo de Luis Brito García. La Fundación Global se enorgullece mucho de poder acoger hoy una de las mentes más lúcidas, de los principales intelectuales de América Latina, como es el profesor Brito. Ya tendré la ocasión, luego de unas palabras de bienvenida que nos va a conceder el embajador de Venezuela, de presentarles un poco más en detalle la muy fructífera obra académica e intelectual del profesor Brito. Solamente, pues, hacer el uso de la palabra para agradecerles su presencia y agradecer de manera muy especial a la Embajada de Venezuela por toda su colaboración en hacer posible, bueno, pues, que tengamos hoy esta muy especial ocasión. El programa se desarrollará de la siguiente manera. Vamos a, el embajador de Venezuela, pues, nos va a honrar con unas palabras de bienvenida. Luego, pues, yo haré una introducción, una presentación del profesor Brito. Con esto, pues, reiterarles las buenas noches y pedirle al embajador, por favor, acercarse al al pollo. Muchas gracias. Para mí es un honor encontrarme en tan maravilloso público. Ciudadano presidente de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo, el presidente Leonel Fernández Reina, director ejecutivo de Fund Club, Marco Herrera, honorables ministros, viceministros y demás funcionarios del gobierno dominicano, honorables jefes de misión y miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en República Dominicana, autoridades civiles y militares de la República Dominicana, autoridades académicas, representantes de fundaciones dominicanas, demás invitados especiales. Doctor Vinicio, gracias por su presencia. Amigos de la prensa, quiero agradecer con inmensa gratitud en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestra embajada acantonada en este gran país como es República Dominicana, a la Fundación Global Democracia y Desarrollo por permitirnos estar esta noche acá en este espacio, con la finalidad de enaltecer para nosotros, los venezolanos, como históricamente se ha llamado el abril revolucionario, que no es más que se enmarca dentro de la agenda emancipadora del 19 de abril de 1810, hasta que se concluye realmente la firma del acta de la independencia el 5 de julio de 1811. Más recientemente significa para nosotros el 13 de abril una importante fecha, ya que el pueblo heroico, el pueblo venezolano, después de un golpe de estado, restituye ante la presidencia de la República a nuestro comandante presidente eterno de la revolución, Rafael Chávez Frías. Y por supuesto, mantiene en vivo y en vigencia la constitución de la República Bolivariana Venezuela. La integración de nuestros pueblos es muy importante, más allá de lo que pueda significar el concepto de América Latina y el Caribe. Cuando digo más allá, es porque la verdadera integración se va a dar en el contexto de conocernos profundamente, no solamente a través de la historia, sino de la idiosincrasia y de nuestros principios y valores que son muy importantes. Ellos los vamos a encontrar en nuestra historia permanente, en la historia del día al día. Y ese proceso de integración quisiera ahondarlo con un pasaje muy significativo en el cual, dentro de ese concepto del tema en donde el doctor Luis Brito esta noche nos presentará su exposición elocuente y que se enmarca en un pasaje de esa historia de integración. Y cito. Corría el año de 1881 y Caracas era ya una ciudad de 50.000 habitantes. No existían las actuales vías de acceso a la misma. Y cuentan que por el camino de los españoles, el cual era la única vía de comunicación entre la capital Caracas y La Guaira, el puerto, llegó un viajero al anochecer que sin sacudirse el polvo del camino ni preguntar dónde se comía o dormía, sólo indagó cómo se llegaba hasta la estatua del libertador Simón Bolívar. Ese viajero era José Martí. José Martí, tres héroes de la edad de oro 1889. Estas son semblanzas y hechos en el cual más que ser parte de la historia, mantiene nuestro corazón y nuestro espíritu vivo en la integración en la integración de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus cálidas y emotivas palabras de bienvenida. Ahora procedemos a leer, a presentar formalmente a nuestro distinguido invitado de la noche de hoy, el profesor Luis Brito García. El profesor Brito García es escritor, historiador, ensayista y dramaturgo venezolano, analista político y abogado y profesor universitario. También nace el 9 de octubre de 1940 y en el 1900, desde el 1955, desde muy joven ya inicia una actividad pues periodística en el periódico Molecula con dibujos y trabajos de ficción que luego pues se fueron dando, evolucionando ya en una formal actividad ya con escritos e ilustraciones periodísticas. Se gradúa como abogado en la Universidad Central de Venezuela en el año 1962 y luego de obtener su grado ejerce la carrera de forma privada pasando también trabajando al mismo tiempo en los medios venezolanos Clarín y La Pava Mancha, ambos de tendencia política progresista. En 1964 publica su libro Los Fugitivos y otros cuentos a consecuencia del cual los editores del texto le recomiendan pues continuar profundizando en esa área. En 1970 publica su novela Rajatabla que resultó ganadora del premio Casa de las Américas. Obtuvo diploma de estudios avanzados en América Latina y estudió un año en la escuela Ecole des Hots de estudios de estudios de ciencias sociales en París desde el año en el año 1982. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela desde el 1996 y tiene el rango de profesor titular desde el 1988. Entre sus obras literarias más conocidas aparte de las que ya he mencionado quiero también citar Los Fugitivos y otros cuentos Rubén Racha Venezuela Tuya Así es la Cosa Vela de Armas El Tirano Aguirre El Imperio Contracultural Dámela con Masa Ópera de Salsa con Música del Compositor Venezolano Cheo Reyes y Golpe de Gracia entre otras. También ha escrito decenas de guiones cinematográficos obras de teatro ilustraciones fin una carrera ampliamente fecunda y extensa que ha sido reconocida en diversas ocasiones me permito citar aparte del premio Casa de las Américas que ya hemos mencionado el premio de teatro Juan Azujo premio municipal del Distrito Federal premio Crisven premio municipal de literatura mención ensayo premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada y premio nacional de literatura de Venezuela en adición en adición en adición a esa muy extensa y fructífera obra del profesor Brito pues en su condición de abogado de analista político es reconocido como uno de los intelectuales más agudos de toda América Latina un legítimo constructor de opinión no solamente a nivel nacional sino regional es un inmenso honor para la Fundación Global Democracia y Desarrollo contar la noche de hoy con la presencia del profesor Luis Brito García Buenas noches Buenas tardes Presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Leonal Fernández Reina Director Ejecutivo de Funglode Marco Herrera Honorables Ministros y Funcionarios del Gobierno Dominicano Excelentísimos Jefes de Misión y Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular Acreditado en República Dominicana Autoridades Civiles y Militares de la República Dominicana Autoridades Académicas Autoridades y Representantes de Fundaciones Dominicanas Demás Invitados Especiales y Amigos de la Prensa Bueno en estos actos es un gran placer ver la enorme cantidad de elogios injustificados que le dedican a uno pero eso tiene un peligro que es quedar por debajo de ellos de modo que les suplico a ustedes que tengan alguna consideración sobre las palabras que vamos a exponer que no son una conferencia son más bien yo querría que fueran una especie de conversación conversación entre amigos porque mientras se crean los vínculos políticos que nos conviertan en conciudadanos los latinoamericanos y caribeños debemos considerarnos esencialmente como amigos de allí es que nace todo lo demás nacen las confederaciones nacen los estados soberanos nacen las uniones nacen las simpatías las antipatías hay que establecer ese vínculo como un vínculo primordial que nos une la verdad es que hablar de la conciencia de América Latina de la historia del Caribe es un empeño bueno sumamente ambicioso que nos une en esta extensión geográfica como de 22 millones de kilómetros cuadrados que anda aproximándose a los 600 millones de seres a regiones tan diversas tan dilatadas tan perdidas que abarcan prácticamente gran parte de un hemisferio del mundo se lo llamaba en tiempos americanos de la conquista la cuarta parte del mundo y Simón Bolívar dijo he liberado la cuarta parte del mundo que hay en esa cuarta parte del mundo hay una serie de hechos que por cotidiano no nos damos cuenta de ellos pero que tienen una significación extraordinaria seguramente puede que haya aquí hermanos de los cuerpos diplomáticos del cono sur a una distancia continental inmensa brasileños están desde luego los caribeños de diversas naciones y resulta que todos estamos hablando en una misma lengua y nos entendemos en ella esto no ocurre en ninguna otra región del mundo que en 22 millones de kilómetros cuadrados con las diferencias lingüísticas desde luego entre español o castellano mejor dicho y portugués haciendo salvedad de las lenguas autóctonas y de los nuevos lenguajes creados como el patoá el garífuna etcétera haya esa posibilidad de hablar de un extremo al otro del mundo y de más o menos entenderse en Europa bueno con el embajador hemos recorrido allí y a un tiro de piedra había gente que hablaba idiomas incomunicables con diferencias culturales extremas repentinamente encontramos a los latinoamericanos no es que nos entendamos pero nos podemos comunicar nuestras diferencias a través de vehículos comunes un segundo elemento interesante en esta asamblea aquí nadie está pensando matarse por razones de religión mayoritariamente se comparte la religión cristiana en sus variantes hay credos autóctonos hay credos nuevos inventados en Venezuela tenemos una maravilla que es la religión de María León la diosa de la selva y de la naturaleza pero no nos disgustamos por el más allá apenas ha habido dos casos de conflictos semireligiosos la rebelión de canudos en Brasil y la rebelión de los cristeros de resto pues tenemos una fe pacífica a veces distante a veces más practicante más festiva que practicante pero no hay esa diferencia pero hay otra serie de elementos bien interesantes que también como los vivimos con tanta continuidad no nos damos cuenta de ellos los latinoamericanos y caribeños nacimos por un acto propio de voluntad la mayor parte de los pueblos bueno parece que el haber existido fuera una corriente histórica inevitable nosotros nos constituimos porque nos dio la real gana contra la gana real de sus majestades católicas todos nosotros en nuestra historia tenemos un momento en el cual decidimos ser decidimos ser no seguir siendo tutelados dejar el estatuto de minoridad tomar nuestro destino en nuestras manos eso sucedió en nuestras naciones en diversas formas en diversas maneras pero todos tenemos eso hubo un momento en el cual dijimos basta y desde ahora somos nosotros y eso es común eso es común a todos no hay latinoamericanos que no tenga como el recuerdo un momento de un nacimiento histórico verdadero que no fue el efecto de potencias o grupos exteriores sino que del cual nació un yo y del cual nació un nosotros esa es otra cosa interesante la que no nos damos cuenta pero todavía más interesante es cuál fue esa decisión que tomamos fíjense América Latina mejor dicho los americanos en general porque en este caso hay que englobar a los estadounidenses impusimos en el mundo la forma republicana de gobierno les parecerá a ustedes extraño pero es que las repúblicas únicamente se habían probado en la antigüedad grecorromana y por muy poco tiempo las repúblicas en bueno subsistieron muy poco tiempo en algunas décadas en las ciudades griegas después fue república Roma durante un tiempo pero inmediatamente un imperio y durante mucho tiempo se pensó que eso era una fantasía hubo república muy brevemente durante los jacobinos y los girondinos en Francia y después eso pasó a imperio hubo un brevísimo periodo en Inglaterra se tenía que la república era una utopía una cosa imposible un dislate una locura bueno no los latinoamericanos nos decidimos por la república claro no olvidó el episodio del imperio o emperador don pedro etcétera pero en líneas generales y se demostró en virtud de los latinoamericanos esos a quienes se consideraba prácticamente incapaces incivilizados salvajes etcétera etcétera que la república era una forma de gobierno posible que podía funcionar en una parte importantísima del mundo y ese ejemplo cundió actualmente no hay gobierno en la tierra que no se diga republicano sea la forma y el fondo que tenga claro ciertamente nuestras repúblicas tuvieron tropiezos episodios dictatoriales etcétera pero en el fondo de ellas está el otro concepto que va con la república que es el de democracia fíjense con las rebeliones independentistas y las demás rebeliones sociales está arraigado en el pensamiento latinoamericano pero eso fue también cundiendo en el mundo un importante sentimiento de democracia la idea de que el pueblo es soberano cierto eso había sido planteado teóricamente por unos autores de la ilustración muy sabios pero muy aislados es decir que ellos decían eso en un estilo maravilloso lo decía Voltaire lo decía Montesquieu con una gran gracia pero sus sociedades seguían siendo absolutistas monárquicas de castas clasistas etcétera quienes de verdad nos tomamos más o menos en serio eso de la democracia fuimos los latinoamericanos también los estadounidenses con los reparos que se le pudiera hacer y ese modelo se impuso al mundo fíjense que interesante siempre nos hemos tenido como gente que copia las modas las modalidades los ejemplos etcétera del exterior repentinamente resulta que toda una esfera del mundo político en donde se demuestra que tiene vigencias posibilidades estabilidad perduración y que es la forma ideal es en nuestra América vean ustedes que interesante este conjunto de parcialidades que nos unen en alguna forma finalmente además entre otras muchísimas está otro hecho que es la aceptación del mestizaje en muy diversos grados desde el juego Darcy Ribeiro uno de esos brasileños geniales que iluminan decía que había tres categorías de sociedades en nuestra América sociedades testigo o testimonio en las cuales preponderaba la herencia de los pueblos originarios sociedades trasplantadas en las cuales había habido inmensas migraciones europeas que intentaron más o menos reproducir modelos europeos y las sociedades nuevas Brasil Venezuela Colombia el Caribe sociedades en las cuales el mestizaje la fusión de etnias la fusión de culturas la fusión de modos de ser ha creado una fuerza dinámica transformadora fíjense que gran parte de las revoluciones han ocurrido en esta zona de las sociedades nuevas las sociedades que están en una invención perenne constante ese es el otro elemento nuestros países han terminado por admitir ese elemento sea un mestizaje preponderantemente técnico sea cultural tenemos muchos orígenes pero intentamos conciliarlo o sentirnos bien con esas diferencias que hay dentro de nosotros no somos como el doctor Jekyll y Mr. Hy que de repente nos convertimos en monstruos pues somos un doctor muy bueno y muy académico no, no, no conocemos nuestras dos mitades admitimos lo peor y lo mejor de nosotros pero tenemos esa amplitud con relación a nuestro ser fíjense entonces la cantidad de cosas que nos unen como podemos encontrar cosas comunes que nos hermanan a lo largo de un hemisferio terráqueo es decir eso es impresionante significativo y no se da en ningún otro sitio de la tierra piensen ustedes una gran nación como China pero es que China es una infinidad de naciones diferentes con una gran cantidad de idiomas y centenares de dialectos diversos Europa misma es un conglomerado de culturas muy distintas hasta países europeos en sí son una gran cantidad de naciones a veces antagónicas que luego de mantenerse unidos se disuelven nosotros por el contrario tenemos esta especie de mancomunidad además hay que pensar en otras situaciones que no dependen de nuestra voluntad pero hay que mencionarla no estamos divididos por obstáculos insalvables no hay un desierto inhabitado que separe unas regiones de América de otras además de eso tenemos algo así como el 60% de las aguas potables del mundo el 80% de la biodiversidad más del 30% de las reservas energéticas es decir un conjunto fabuloso de riquezas y de potencialidades con una diversidad prodigiosa entonces bueno tenemos los elementos del futuro los elementos del futuro no solo son una naturaleza espléndida sino una humanidad con los elementos indispensables para intentar entenderse y colaborar entenderse y cooperar vamos a pasar aquí repentinamente pues esta conferencia se puede decir en cualquier orden como las conversaciones bueno a la historia del Caribe pero que tiene que ver el Caribe en esto usualmente el Caribe ha pasado como todas las palabras importantes toda palabra importante pasa a ser un sustantivo a un adjetivo el Caribe genera el caribeñismo somos caribeños bueno pero que es eso uno siente que es una cosa que es fundamentalmente buena aunque la critiquen ahora que implica la palabra Caribe fíjense es otra de esas cosas de las cuales de tanto estar metidos en ella no tenemos una dimensión completa que fueron los Caribe mucha gente piensa no ellos fueron unos indígenas que vinieron del mar y ya estarán muy feroces y muy bravos bueno no resulta que los Caribes fundaron una especie de unidad cultural de una dimensión mayor que cualquiera de nuestros estados actuales contemporáneos los Caribes salieron de el Xingu un río hacia Río Grande del Sur Mato Grosso desde muy muy del Sur de lo que ahora es Brasil se fueron extendiendo por las costas llegaron a lo que es llamado ahora el Caribe ocuparon las costas de Venezuela una parte de las de Colombia siguieron teniendo enclaves en Centroamérica en las Antillas hasta la Florida y las Islas Vírgenes eso incluye desde el trópico de Cáncer hasta el de Capricornio y lograron mantener una fisonomía como pueblo y esto es importante sin tener un imperio sin tener un gobierno es decir simplemente a través de la fuerza de la cultura pero ¿qué era lo importante de esta cultura? es una cultura profundamente democrática y yo diría que el hecho de esa especie es compartir profundamente el sentimiento de democracia que tenemos latinoamericano no es que nos venga de Montesquieu o de Rousseau maestros sumamente respetables sino que viene como una especie de tradición todas las decisiones en las comunidades caribes se tomaban por un consenso no había jefe esa es otra cosa extraordinaria claro las representaciones oficiales dicen no ellos eran mandados despóticamente por unos caciques que imponían su voluntad y mataban al que no estaba de acuerdo no no había jefatura en una comunidad caribe había un consejo anciano que daba sugerencias y se nombraba a un cacique pero para una expedición o para una guerra nada más por eso decían que a veces eran muy belicosos porque a algunos jefes les gustaba mucho el mando y entonces prolongaban la guerra más allá lo necesario eran guerras por otro lado más bien deportivas no eran guerras de exterminio y fíjense que dentro de esto hay una cosa que le llama mucho la atención a los cronistas los chocaban mucho decían es que crían a sus hijos demasiadamente libertosos es decir dejaban que los muchachitos hicieran lo que fuera es decir que fueran felices y a mí me da la impresión de que estas comunidades los reparos que se pudieran hacer sin jefatura sin tiranía sin forma de gobierno sin estado eran fundamentalmente felices sin necesidades inventadas y además tenían una gran capacidad de mezcla y de aceptación de los demás fíjense que desde los caribes nacieron entre otras cosas una nación nueva que fue la de los caribes negros hay un gran amigo mío dominicano marcio veloz mayolo que ha escrito extraordinarios libros sobre eso resulta que los esclavos escapaban de su dominación en la que los tenían los hispanos y entonces se iban bueno su refugio eran los caribes y entonces de allí surgió una nación africana que se teñía de rojo como los caribes los caribes parecían una llama viva teñían de rojo y entonces hablaban había cuatro idiomas en sus comunidades los caribes tenían una lengua normal para el día a día otra lengua de las mujeres por allí dicen que las mujeres y los hombres hablan idiomas distintos posiblemente eso sea una tradición caribe pues gran parte de lo que hablan las mujeres tenía que ver con los arawak una parte de las damas tenían origen arawak que hablaban su idioma y entonces podían decir lo que fuera sin que los maridos se enteraran pero además de eso entonces había otro idioma de los caribes que era el de la guerra fíjense lo que era esta especie de carácter políglota de una sociedad y todavía en estas nuevas comunidades surgió otro cuarto lenguaje que era el lenguaje de las voces africanas por eso se los llama garifuna o garifuna por galibis que era la voz de los caribes como se llamaba los caribes del mar y funa por las voces africanas vean ustedes la complejidad del caribe como puede inventar formas como puede hacer mixturas prodigiosas sorprendentes elaboradas el caribe fue en ese sentido como una especie de receptor del barroco parece que el barroco se hubiera inventado para el caribe y cuando el barroco dejaron los europeos de cultivarlo pues encontró su expresión mayor y todavía la encuentran en el caribe en la literatura en las artes del caribe pero ¿a qué viene esto? piensen ustedes en esa comunidad y gran parte de las comunidades de toda esa región lo eran es más se habla de un caribe que empezaría cerca de Trinidad y llegaría hasta la Florida yo tengo una teoría que es indudablemente cierta que es la teoría del gran Caribe señores ¿quién va a negar que ciudades como Panamá aunque queden del lado del Pacífico son caribeñas? Cali es caribeña léanse la obra literaria de Andrés Caicedo por ejemplo los que la conozcan sabrán de que estoy hablando verán que aquello es el caribellismo en su extensión mayor y si ustedes siguen toda la costa del Brasil hasta el sur verán que eso es caribe es el mestizaje es la afectividad es el sentido de la música el sentido de un goce y un disfrute de la vida aún en las peores circunstancias que ella pudiera tener yo diría que hay como un caribe presente integral que llega hasta la Florida pasa por Nueva Orleans o New Orleans como quieran llamarla etcétera y que es una presencia viva cultural mucho mayor que algunas de las islas de ese pequeño piélago pero que importancia tiene esto para nuestra historia contemporánea aparte que gran parte diría yo esa tradición de sentir la democracia viene de estas etnias originarias fíjense que en los altiplanos si se habían establecido sociedades muy jerarquizadas muy estratificadas pero gran parte de las sociedades del caribe eran sociedades en las cuales no había estratificación o apenas había una primera tentativa de estratificación como en algunos de los casos de los Arawak entonces dentro de este grupo de sociedades entonces yo creo que está la base de la democracia y repentinamente hay un acontecimiento el 12 de octubre de 1492 que no solo tiene la importancia que algún señor grite tierra etcétera un dramaturgo nuestro venezolano dice más bien los indígenas han debido gritar carabela carabelo ese día empieza la primera guerra mundial es una guerra que dura varios siglos continua incesante es una guerra por la hegemonía en Europa y la hegemonía sobre el mundo que implicaba la hegemonía sobre Europa España tiene dos siglos de hegemonía gracias a su dominio del Caribe al llegar al Caribe desde luego aquí justamente en República Dominicana lo que llamaban la española se establece una base de lanzamiento del resto de las expediciones que van a conquistar América y un gran puerto de reposición de las naves para la travesía oceánica que llevaba las riquezas que dieron lugar a el predominio español durante casi dos siglos repito el siglo de oro ese siglo de oro en realidad un siglo de plata porque se alimentaba con la plata del Potosí que sacaban los que ahora son bolivianos de los fondos de la tierra iba hasta el puerto del Callao desde allí a Lima y desde allí en el Pacífico hasta Panamá y Panamá por Recuajemula hasta Portobelo que es una laguna fortificada mejor no un chanel algunas marítimas yo estaba fotografiando todo eso a veces buceando en esas bromas y de allí entonces iba a Europa ¿qué consecuencias tuvo eso? fue un poco de metales preciosos señores de allí arrancó ese fenómeno llamado capitalismo eso lo dice entre otros especialistas sobre el tema un individuo llamado Carlos Marx la acumulación primitiva el saqueo de la riqueza de América estuvieron entre las causas originarias de la aparición del capital la fisonomía del mundo tiene que ver con eso y el Caribe era la gran base recicladora de ese conjunto de riqueza a costa del genocidio de gran parte de la población originaria y del ingreso de una otra gran parte de población secuestrada en África traída para trabajar como si fuera una propiedad privada entonces vean ustedes el fenómeno tan importante y entonces el Caribe se forma una batalla por la hegemonía ininterrumpida entre mis diversas aficiones yo soy piratólogo tengo varios libros sobre los piratas y además he recorrido navegando sus rutas en veleritos pequeños como los que ellos usaban resulta que hubo una batalla de hegemonías porque apenas empieza la hegemonía española los franceses le disputan el nuevo mundo como a través de expediciones piratas sobre todo sobre las perlas de Cubagua pero después viene una competencia con los perros del mar ingleses y los perros del mar van cortando la hegemonía española pedazo por pedazo ellos habían llegado tarde al mar pero fíjense más vale tarde que nunca como decía Jaclui el gran historiador de la expansión inglesa él dice es tiempo ya de que tomemos nuestra parte en esos inamistosos y fríos y extraños mares y partamos y repartamos si es nuestra voluntad nuestra parte en las riquezas del mundo eso lo dice con aquella claridad y esas palabras crean un imperio comienza una labor de zapa Sir Walter Raleigh mi pirata favorito un pirata que era además poeta un escritor maravilloso un creador de infundios y de fábulas y de locuras gran parte promotor de la leyenda del dorado él decía es que el imperio español es como un gigante pero un gigante cuyas coyunturas están unidas por débiles alambres cortando esos alambres podemos despedazarlo y efectivamente la labor incesante de los perros del mar y de los piratas fueron poco a poco cortando esas coyunturas hasta llevar casi a la postración al imperio español entraron otras naciones a la pelea por los océanos los holandeses que tuvieron una cantidad de enclaves en un momento resulta que gran parte de las costas americanas eran holandesas eso hemos perdido pero desde Manhattan en donde había un gobernador Pete Stubes que luego fue gobernador de Curacao una isla que nos arrebataron pero después gran parte de la costa de Brasil estaba llena de enclaves holandeses piensen ustedes y de allí surgió Holanda como potencia siendo un pequeño país una talas una talasocracia que cubrió el mundo y después de eso volvió la arremetida naval francesa con el vicealmerante Jean de Stres colonizó gran parte del nuevo mundo Francia y fíjense como los juegos de poder del mundo se fueron tejiendo en el Caribe y de la suerte en el Caribe dependía a veces el destino de la hegemonía del mundo y uno de esos destinos se definió aquí mismo en estos sitios yo he venido muchas veces a la República Dominicana he hecho submarinismo en sus aguas además este bueno de repente en uno de los arrechuchos republicanos que hubo en Europa un señor llamado Oliverio Cromwell decapitó al rey y en nueve años creó el imperio inglés y la hegemonía de Inglaterra con dos leyes proteccionistas Inglaterra como todas las naciones capitalistas predica el libre cambio pero es proteccionista le decía todas las mercancías que lleguen a Inglaterra tienen que venir en naves fabricadas en Inglaterra y el mar alrededor de Inglaterra va a ser únicamente surcado por naves inglesas esos dos artículos de la Navigation Act crearon un imperio más una flota que señaló Cromwell que no era tonto ni distraído dijo bueno desde los tiempos de la reina Isabel desde los tiempos de la armada invencible el dominio del mar ha sido el dominio del mundo y creó una flota de cerca de un centenar de navíos con 17 mil hombres llamada el Western Design cuya finalidad era ni más ni menos la conquista de América que iba a empezar justamente por la española en Santo Domingo todos ustedes como buenos dominicanos tienen que conocer la desastrosa historia de esa expedición que vino a conquistar medio mundo fue rechazada por los dominicanos claro allí colaboraron las costas escarpadas que impedían el desembarco los españoles metieron dos barcos que hundieron en el río Sama para que no pudieran penetrar a atacar la ciudad entonces los ingleses desembarcaron en una bahía lejana y en su paso hacia Santo Domingo fue cercado por emboscadas pero lo cierto es que allí terminó el plan de dominio de América por los ingleses tuvieron que contentarse con conquistar Jamaica y de allí establecer otra base otro tipo de dominio distinto de la riqueza territorial pero fíjense como los poderes del mundo fueron rotándose a través de esa guerra por la hegemonía en el Caribe y esa hegemonía bueno terminó debilitando los vínculos del imperio español debilitando los vínculos del imperio español y dando lugar o oportunidad al nacimiento de otra fuerza en el mundo había habido una especie de anticipación de los estadounidenses que habían creado un conjunto de trece pequeñas colonias y los hispanoamericanos comenzaron también su empresa independentista y allí comenzó también una nueva carrera por el dominio del Caribe ¿por qué? entre otras cosas hay una pequeña clave en el Caribe que son los canales interoceánicos toda persona con una visión podía entender que en el dominio de un paso entre los dos océanos estaba el dominio del comercio y por lo tanto el dominio político del mundo entre otras personas entendieron eso estaba un exiliado que estaba en Jamaica un muchacho que no había llegado a los treinta años llamado Simón Bolívar pero que además lo llamaban el libertador porque había tenido dos campañas gloriosas para libertar a América había sido finalmente derrotado y estaba allí meditando sobre qué era eso y ya en la carta de Jamaica él habla de los canales que cruzarán por el centro de América por los mismos cruzarán y unirán los dos océanos y llegaba a decir que quizá en Panamá de trazarse por ahí el canal se podría situar la capital del mundo Bolívar piensa en un gran bloque geopolítico Venezuela lo que es ahora Colombia Ecuador y lo que era Panamá porque ese gran bloque geopolítico debía controlar el paso interoceánico fíjense ese proyecto luminoso antes que él Francisco de Miranda otro de los genios de la independencia había pensado en una unidad política completa que incluiría a todos los pueblos que ahora son iberoamericanos hispanoamericanos caribeños que era el incanato en la segunda versión de ese proyecto había elecciones democráticas para las autoridades fíjense hay un proyecto de unidad latinoamericana y ese proyecto además cristaliza en su forma unitaria una vez que Bolívar ha logrado las independencias de una parte importante de América Latina y de que el mariscal Antonio José de Sucre muchachito que tenía 28 años sella la independencia de América Latina en la batalla Ayacucho entonces se convoca el congreso de Panamá el congreso anfitriónico para lograr un gran bloque entonces empiezan a correr dos proyectos de hegemonía el monroísmo y el proyecto bolivariano integracionista lo llamo bolivariano por un decir porque es que muchos latinoamericanos yo diría la mayoría coinciden en él es decir así será la inevitabilidad y la importancia de un proyecto cuando poderes con muy distinta visión coinciden en él porque Estados Unidos piensa en la integración latinoamericana dice porque hay que integrar estos pueblos pero un poco bajo nuestra tutela porque piensa Bolívar porque piensa Francisco de Miranda porque piensa Martí porque piensa César Augusto Sandino en la integración latinoamericana y prácticamente todos nuestros próceres dice tiene que haber una integración pero nuestra autónoma y así arrancan esos dos proyectos a través de una larga carrera en los siglos lo que además prueba no sólo su logro intelectual sino su pertinencia esa batalla sigue así como esa guerra mundial que siguió declarada en el Caribe prácticamente y que terminó con la hegemonía de Inglaterra prácticamente hasta el año 1939 cuando arranca la segunda guerra mundial esos dos proyectos siguen fíjense ustedes que Estados Unidos crea entonces el panamericanismo ya a finales del siglo XIX 1998 99 para crear una organización panamericana pero bajo su tutela bajo su inspiración bajo su ejida y como después de la segunda guerra mundial crea la organización de estados americanos es decir así será la cosa de Estados Unidos integrándonos a nosotros bueno y más y entonces hay todo un diluvio de organizaciones de integración latinoamericana más o menos bajo ese signo de repente la 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 di etcétera toda una cantidad de cosas y lo interesante es como el proyecto que parece abandonado por los latinoamericanos comienza a surgir también a través de toda una serie de organizaciones pero pensadas desde el interior de América Latina uniones comerciales como por ejemplo el Mercosur Mercosur es según el año la sexta o la séptima economía del mundo para que vean la importancia que tiene nada más esa esa parte de Brasil y sus aliados que son más de la mitad de América del Sur en población y en territorio pero entonces en el curso del presente siglo aparecen UNASUR aparece la CELAC aparece el ALBA una de cuyas manifestaciones es Petrocaribe mientras que Estados Unidos va orgullosamente a tratar de imponer el ALCA una asociación latinoamericana de libre comercio bajo la ejida de ellos y fracasa estrendosamente el año 2005 lo importante es que estos últimos proyectos integracionistas excluyen a Estados Unidos y Canadá esto es sumamente determinante es decir los latinoamericanos estamos afirmando una unidad una unidad dentro de la complejidad dentro de la diversidad dentro a veces de los antagonismos pero una unidad fundamentada en la identidad regional identidad cultural identidad de intereses de metas de propósitos y entonces bueno estos dos proyectos siguen en su carrera con desniveles desigualdades a veces el proyecto integracionista latinoamericano avanza a veces sufre derrotas avanza el proyecto norteño de integración tutelada pero es una fuerza global y es interesante repito yo esa coincidencia como dos grupos antagónicos están pensando en lo mismo eso valida doblemente el proyecto es decir porque si fueran los latinoamericanos lo que tenemos esa locura no que es que vamos a integrarnos pero bueno podría decir bueno eso es una locura local propia de los latinoamericanos pero si están pensando integrarnos a otras regiones del mundo vaya por algo es es decir es por la enorme importancia geopolítica del planeta estamos en un planeta que se está muriendo por sobreexplotación de los recursos en el resto del mundo algunas de esas cosas nos han tocado con las últimas evoluciones de la tormenta del niño hay sequías extremas hay hambrunas porque no hay lluvias en una parte del mundo importante etcétera América Latina del Caribe tiene las últimas grandes reservas de naturaleza que están siendo lamentablemente en algunos sitios destruidas a un paso acelerado yo diría que está así establecida una vocación arrancando por esa guerra ese torbellino del mundo ese ciclón que arrancó en el Caribe para volver a crear una gran unidad cultural entre los dos trópicos una unidad cultural en la cual encontremos una especie de hermandad de fraternidad y sobre todo de amistad en lo cultural en lo económico en lo político en lo estratégico y sobre todo en lo espiritual que es el fundamento de todas las uniones entre los pueblos entonces bueno creo que con eso ya hemos dicho algo de lo que queríamos decir que tomaría muchísimo tiempo terminar de decirlo y solo me queda darles a ustedes mis más rendidas gracias por su atenta escuchada aplausos a es lo que